Estamos en una nueva iniciativa que tiene la Dirección General de Rentas, conjuntamente con S&K, trabajamos en conjunto. Cuéntenos un poquito en qué consiste el lema. Bueno, el lema es justamente eso, conformamos un equipo en donde día a día afrontamos la problemática a resolver por parte del organismo en el cumplimiento de la misión que tiene como administración tributaria provincial. Y realizamos la planificación que corresponde al organismo, trabajando diariamente de manera mancomunada. A eso obedece el lema. Hoy acá estamos porque presentamos nuestro sexto reporte de responsabilidad social, que para nosotros es muy importante. Y es todo un desafío el poder llevarlo a cabo año tras año. Bueno, ¿a quién está orientada y quiénes son los afortunados de poder disfrutar de esta charla, de esta jornada? Claro. Nosotros tuvimos... La verdad que hoy ha sido un día, digamos, intenso en cuanto a actividades para la Dirección General de Rentas, porque hasta las 17 horas tuvimos la jornada institucional que hacemos todos los años, en donde nos reunimos todos los integrantes de la organización. Hoy éramos 300 personas que conformamos el equipo de la Dirección General de Rentas, trabajando en el análisis de los resultados que venimos obteniendo en el primer semestre del año y proyectando, digamos, y haciendo ajustes para el segundo semestre de este año 2018. Eso por un lado fue hasta la tarde, tuvimos además una capacitación en transformación digital. Y ahora, a las 17 y 30 que está por comenzar, es la presentación del reporte de sustentabilidad y ahí están invitados todos nuestros públicos de interés, que son tanto los colaboradores y los que conforman el equipo de la Dirección General de Rentas, como así también los proveedores y todos los públicos con quienes la Dirección General de Rentas se vincula, como así también la empresa. Podemos hacer un pequeño balance en forma generalizada. ¿Cómo están los números de la provincia? Bueno, nosotros venimos cumpliendo con los objetivos propuestos en materia recaudatorio y en materia, digamos, de función en sí. Así que desde ese lugar estamos muy conformes. Obviamente que siempre hay cosas para ajustar, siempre hay cosas para mejorar y estas jornadas institucionales que le llamamos nosotros obedecen precisamente a eso. Es una etapa muy difícil para el bolsillo, para la economía de todo el pueblo argentino. ¿Eso también están trabajando para que este reporte de sustentabilidad pueda ayudar a esa economía de la Argentina? Bueno, la misión nuestra es recaudar los impuestos de acuerdo a la legislación provincial. Yo creo que el gran esfuerzo lo hace la provincia porque tiene una presión fiscal que si uno la compara con el resto de las provincias, una de las provincias que menor presión fiscal tiene. Así que digamos, ahí hay un gran esfuerzo por parte de la provincia en pos del sector privado. Bueno, muchas gracias y bueno, que sigan disfrutando de esta jornada y para El Libertador TV, agradecerle a toda la gente que está mirando y bueno, darle el agradecimiento a quien usted considera. Gracias a ustedes por permitirnos poder llegar a la gente y contar un poco en qué consiste nuestra tarea. Muchas gracias. Gracias.